¡Suscríbete al canal! Mostraremos todo lo que pasó en Campo Chico con la iniciación del campeonato número 26 de la Asociación de Pilotos de Turismo y Rally. Fecha en homenaje a los excombatientes y caídos en Balvinas. Además, tendremos la visita del último ganador de la edición número 36 en motos. Estamos hablando de Maxi Aguilar, quien va a estar acá con nosotros en los estudios. ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida. Aquí estamos nuevamente con el programa más extremo de la televisión pública junto a mi co-equip, el señor Gustavo Giglioni. Le doy la bienvenida nuevamente. Un placer tenerlo aquí. ¿Qué tal, Walter? Buenas noches para todos. Y sí, estamos a horas, podríamos decir, de que se largue la Vuelta a la Tierra al Fuego, que creo que es lo más importante que tenemos en lo que va este 2021. Ojalá que todo salga bien. Por eso hoy vamos a tener dos bloques exclusivos de la Vuelta a la Tierra al Fuego. Pero ahora nos vamos a meter directamente con lo sucedido. El pasado fin de semana, Adubi, vos estuviste presente ahí en Tolwin. Mucha actividad de deporte motor, pero específicamente de la modalidad del rally. Efectivamente, Gustavo. Y antes de entrar a desarrollar lo que ha pasado allí en Campo Chico, en el aserradero Carequén, donde estamos viendo las imágenes, enviamos las condolencias por la pérdida del responsable de la Asociación Argentina de Volantes, que un poco tenía la primera parte, la primera etapa, esta triste noticia para todos los que somos parte del deporte motor, más allá que después en un consenso, en una reunión, se decidió continuar con la segunda etapa. Una segunda etapa que allí ya nos tiene en toda la previa de lo que allí pasaba. Lo vemos al presidente de Apitur, los trabajos en el auto de Patricio Suárez y todo lo que acontecía. Dentro del cronograma se llevó a cabo lo que estaba previsto el día sábado, la realización del clasificatorio ordenatorio y posteriormente una de las pruebas especiales correspondientes a la primera etapa. Luego de todo esto, bueno, un número importante, Gustavo, de inscriptos que tuvo esta iniciación del campeonato número 26. Claro que sí, un número muy importante. Estamos hablando de 69. Los pilotos que fueron de la partida, no fueron de la partida, fueron los pilotos que estuvieron inscriptos. Un muy buen número para este inicio de temporada de Apitur. Ya lo habíamos visto cuando se realizaron las pruebas recreativas en este mismo lugar. Y bueno, quedó a la vista que todos los pilotos tenían muchas ganas de acelerar y por eso tuvimos un fin de semana de mucha, mucha actividad. Como vos decías, la prueba especial número uno, que fue clasificatorio, lo tenía 6.280 metros fue el recorrido que hacían para clasificar en esta primera prueba especial. Y la segunda era de 6.000.6 kilómetros también. Dos pruebas especiales que el piso, por ahí, bueno, un poco de humedad, pero el día domingo todo esto se complicó, Duby, porque la lluvia se hizo presente y eso complicó a muchos pilotos. Sí, fuera del clima también lo que se agregaba. Vos hacías mención recién a las pruebas recreativas que se habían hecho el 14 de febrero, donde en aquel entonces ya el clima había condicionado a los organizadores porque se eliminaba un sector que tenía bastante barro, por cierto. Entonces, en aquella oportunidad de esas pruebas recreativas se decidió eliminarlo. Bueno, para lo que fue la fecha, en búsqueda de puntos, se anexó. Entonces aquí también ponía en igualdad de condiciones a todas las tripulaciones que si bien conocían ese sector, lo desconocían dentro de lo que era el recorrido a ritmo de competencia. Claro, claro que sí. Esas complicaciones por ahí de último momento que te modifican una hoja de ruta, porque ellos tenían la hoja de ruta armada de una manera o las pruebas armadas de una manera y llegan al momento de la carrera y la condición de piso te tiene que modificar en algunos casos, porque algunos pilotos están usando una hoja de ruta que solamente marca un ángulo de la intensidad de la curva. Entonces no importa si hay barro, nieve, la intensidad de la curva es la misma. Pero bueno, en otros que siguen con el estilo antiguo de hoja de ruta, sí se modifica mucho. Así que bueno, los navegantes tuvieron que trabajar mucho el fin de semana, Duby. Seguro, seguro que así fue y también hubo en relación a estos detalles, ¿no? Que presentaban estos nuevos caminos porque tampoco había precedentes de correr en ese sector. Una curva que arrojó varias complicaciones y daba de baja a varios participantes, ¿sí? Una curva que seguramente ustedes la vieron en redes sociales a través de fotos y allí, bueno, comenzaron algunos problemas para las tripulaciones. Sí, dentro de los pilotos que quedaron fuera de carrera, estuvo Ezequiel Laimeta, estuvo Ricardo Sovino, Germán Barrios con el Tico y un Ford Fiesta que estaba con la dupla de Daniel Echeverría y Alejandro Quinteros. Todos ellos fueron la misma curva. En el caso de Sovino, pudo reparar, terminaron muy tarde el sábado a la noche de arreglar el auto y se pudo reenganchar el domingo. Pero bueno, fue creo que una de las curvas que le acertaron algunos fotógrafos y por eso pudimos tener imágenes de lo sucedido en ese lugar que era para ser dulce, como decimos en la jerga de la fotografía. Tal cual, tal cual. Con estas imágenes que recién estábamos compartiendo, Gustavo, te invito, e invito también a todos los televidentes, a compartir un tape donde la presencia de nuestro compañero Ignacio Gómez, que se sumó al equipo este fin de semana, charlaba un poco con la gente, ¿sí? Tal cual venimos haciendo con las previas de todo lo que viene dando inicio en este 2021, en los respectivos campeonatos donde se buscan puntos. También había ganas de hablar, de escuchar los conceptos después de un año de inactividad con el rally, específicamente. Así que compartimos la palabra de la gente que estaba allí charlando en la previa al inicio de este campeonato. Sí, acá, con toda la preparativa ya nomás, esperando el momento nomás, sin inconvenientes, ya lo teníamos casi listo, igual hoy se le hicieron unos retoques nomás y ya está. La verdad que muy bueno, los caminos, todo muy bueno, así que esperando ahora para alargar el clasificatorio y nada, ya está listo el auto. ¿Cómo se vive la previa? Y esto es lo mejor, es como el folclore del rally, siempre, como uno dice, lo que más disfrutás. Recién ahora pusimos en marcha el auto para poder venir y levantarse muy temprano, acostarse temprano y levantarse temprano para poder hacer el reconocimiento. Y bueno, después, hoy va a ser un día largo. Mate, mate, no es la clásica. Como no se puede hacer fuego acá, entonces, puro mate estamos ahora. Faltaría al público afuera, como siempre ayuda, eso siempre falta. Pero bueno, hay que estar así ahora, nada más. No tranquilos, estuvimos con bastante tiempo, así que ayer cargamos todas las cosas, pero tuvimos bastante tiempo de preparación. Así que no, tranquilos, llegamos bastante bien. Hoy preparamos un estofado de cola de cuadril y tallarines, para que pase, porque el que pasa se sirve. Nosotros hacemos la logística y los pilotos aceleran. ¿Quién hizo el estofado? Mamita. Es el primer rally que va a correr mi hijo, así que yo con ansiedad, con nervios, expectativas. Y nada, te juntás con tus amigos, pasás momentos agradables y nada, esperamos a que salga todo bien. Nadie se pica algo, se comparte, se comparten los amigos, bueno, lo que pasa en todas las carreras, ¿no? Y compartir, estamos medio limitados, bueno, se sabe por el COVID, pero sí, siempre compartiendo el taller y acá juntándonos con todo lo que nos gusta de este deporte, por supuesto. La vuelta de cero, con protocolos que está bueno, la gente lo está manteniendo bien. Así que, bueno, ojalá, ojalá que a poco se alargue y que, bueno, que sea conciencia también, ¿no? Hamburguesa nomás, hamburguesa, bien pobre el chilenguito hoy. Ahí acompañando a los pilotos. Como mamá, imagínate, estoy con toda la expectativa, pero bueno, bastante miedo también, pero bueno. Las emociones todas encontradas están, pero bien, acá estamos. Y sí, con ganas, como todo el mundo, después de tanto tiempo de estar parado, con ganas de correr. Vamos a dejar, bueno, estamos cerrados. La verdad que muy contenta y, bueno, siempre acompañándolo, como debe ser al hijo. Ahí viene, mirá. El auto lo teníamos guardado y de ahí se empezó a armar otra vez. Ya había corrido el súper especial y, bueno, tuvimos algunos percances ahí. Viste que siempre empieza problemas después. Y, bueno, a repararnos. Sí, mucho no se puede compartir porque con el tema de la pandemia y todo, mate no se puede tomar, pero cada uno trae sus cositas y tomamos mate separado, con barbijos. Sí, hay que cuidarse. Es fundamental eso. Así que, si no, nos cuidamos. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí teníamos palabra de protagonistas, porque ellos también son protagonistas, son parte del rally. No solamente es el piloto del navegante, sino que la gente que los rodea también es una parte muy importante de esta competencia como es el rally. Escuchamos, algunos que evidentemente se alimentan muy bien, porque ahí Nacho anduvo recorriendo Chulengos y había de todo para comer. Así que, bueno, lindo ver cómo la gente disfruta de esta actividad. Ahora vamos a volver con más protagonistas, pero ahora vamos a presentarte el 3x3, este segmento que hace un tiempo ya implementamos, donde en esta oportunidad van a hablar pilotos. Vemos el 3x3 y nos vamos a una pequeña pausa y enseguida venimos. Lo compartimos. Y la expectativa es realmente alta, porque uno estuvo mucho tiempo sin poder correr, así que estamos todos muy, muy a full con esto. Bien, las expectativas son poder hacer todo el campeonato. La idea, se está preparando el auto desde el principio del año. Lo adquirimos en diciembre, así que, bueno, en esta ocasión voy con Mariano Saavedra y vamos a tratar de poder dar lo mejor en este rally. Hacer mucha experiencia, más que nada. Para nosotros y todo lo que es la familia del rally fue bastante tedioso, porque fue mucho el tiempo que tuvimos que estar sin entrenar y sin poder practicar, que es lo que más necesitamos. Así que la verdad que se hizo largo, largo. Bien, yo vengo parado hace rato, hace como un año, y encima con esto de la pandemia, también tuvimos unas pruebas libres que hizo la pintura ya en el mes de noviembre. A la hora de hacer estos caminos, para mí nuevo, hacer la hoja de ruta fue un poco complicado para agarrar ritmo de vuelta, pero bueno, rápidamente con Mariano pudimos hacer un buen reconocimiento al trazado. No, estuvimos trabajando, no, es decir, estuvimos trabajando poco, aprovechando el año de receso que hubo, así que creo que vino bien a todos los pilotos, seguramente. La verdad que lo que ha hecho en esta oportunidad la comisión de Apitur, la verdad que todos los caminos que estamos desarrollando o estamos corriendo son hermosos, hermosos. Se disfrutan un montón y tienen todo lo que nos gusta del rally. Y el trazado que más se va a disfrutar va a ser el largo, que tiene 19 kilómetros, que es el tercero, el primero de mañana. Es un lindo prank que tiene muchos condimentos, tiene una parte con mucho barro, tiene una parte rápida, así que va a haber que estar atento y dar lo mejor dentro del camino. No, todo este rally, todos los PC que tiene son recontra lindos, recontra técnicos, muy, muy lindo. Es un rally espectacular, sin lugar a dudas para elegir el hijo este. Bien, seguimos avanzando, segundo bloque de ADN Extremo y vamos a ponerle ritmo porque ahora vamos a escuchar voces de los navegantes, una parte muy importante y vital dentro del habitáculo de cada uno de los autos. Los escuchamos. Y la verdad, súper emocionante. Creo que fue uno de los rallies que venimos teniendo hasta ahora con Nico, el más duro, el más difícil, el más técnico, el que más nos exigió. Tanto que llegar a cruzar ahora el arco, casi dar ganas de llorar de la emoción de haber terminado sano, salvo y que aparte nos fue muy bien. Fuimos de menos a más y bueno, estamos recontentos porque de verdad fue un rally espectacular que nos ayudó un montón a aprender, a afianzarnos más con el auto, con la hoja sobre todo. Así que aparte terrible lugar, hermoso camino, súper disfrutable, muy contentos. Veníamos haciendo la punta, peleando la punta con Nacho en una linda pelea y con este otro chico, ahora no me acuerdo el nombre, Suárez. Y la verdad que nos veníamos divirtiendo y mucho. Después se me amargó un poco el piloto porque se nos quedó parado y perdimos un minuto en el río. Pero así todo, creo que el resultado y el balance es altamente positivo. Él pudo demostrar que se puede andar rápido y pelear la punta y con eso me parece que tiene para estar tranquilo. Los caminos muy lindos y los tiempos salieron siempre competitivos, así que estamos muy contentos. Ayer en la primer pasadita nos pegamos un susto, que nos acomodó las ideas. Y bueno, después bien, la verdad que había una chicana ahí que me complicó en las primeras pasadas un poquito la hoja, pero nos fuimos acomodando. La verdad que re contentas de haber terminado todas las pruebas, todas las etapas, perdón. Y bueno, y de no haber roto y de estar enteras, de estar sanas y nada, contentas, nos divertimos un montón. Pero muy lindos los caminos, ya los habíamos disfrutado un poco en las pruebas. Muy lindos, la verdad que muy lindos. Y la idea sí, seguir, correr todo el campeonato en la medida de lo posible. Así que bueno, laburar, buscar sponsor y nada, y meterle. Un muy buen rally, la verdad que exigente para los autos, para nosotros, como navegante, para los pilotos. Pero los caminos que ha elegido Apitur, la verdad que me parecieron excelentes. Yo creo que hemos podido desarrollar una muy buena carrera y en una categoría que la verdad que está cada vez más difícil. Así que muy contento con el resultado, dado que el resto de los pilotos realmente está para cualquiera hoy en día. Llegamos hasta cierto tramo, porque estaba horrible para andar, pero caminos nuevos y están muy mal, están horribles los caminos. A lo último nomás que nos está fallando un poco, pero no, bien, hermoso. Bueno, la verdad muy contento, vinimos a pasar un lindo fin de semana con el sapo Cárcamo, con el quien corro, y la verdad bastante redondito, muy exigente, igual los caminos, muy lindos, muy divertidos, pero la verdad muy contento. El Prime, el más largo, el 3, nos encontró en la mañana a todos, creo, sorprendidos por cómo estaba el barro. Parecía hielo, muchos autos encajados, pero bueno, por suerte estuvimos bastante atentos y pudimos terminar lo que fue creo que el filtro de la carrera, ¿no? Increíble, los caminos muy lindos. Felicitará a Apitur, porque la verdad un trabajo excepcional. Los caminos hermosos y bueno, este power stage también hermoso el lugar, todo muy lindo, la verdad, muy buena organización. Sí, arrancamos muy temprano, cansador, pero la verdad que los caminos muy lindos, caminos nuevos, por lo menos yo no los había corrido. Muy técnico, de todo, y arrancamos bien temprano con mucho barro, complicado el piso, fue mejorando, un par de ríos que nos complicaron nosotros particularmente. Pero bueno, es el condimento que tiene siempre Apitur, ya estamos acostumbrados a eso. Desde ayer miles de cosas, el embrague, los intercomunicadores, hoy pinchamos, de todo un poco, pero bueno, por lo menos saldo positivo que terminamos con el auto sobre las cuatro ruedas. Fue un lindo rally, se disfrutó del principio a fin, caminos nuevos, caminos complicados, mucho barro, adentro del bosque, caminos chicos, mucha agua, muy cambiante el piso, de la mañana a la noche, ya tardecita noche ahora. Una diversidad de piso, así que de a poquito agarrando de la mano con mi piloto, haciendo experiencia, debutando, primera vez en rally, así que de a poquito agarrando de menos a más siempre. Y bueno, nada, disfrutando esto de Apitur que nos gusta tanto a todos. Sí, es un balance muy, muy positivo poder largar y terminar un rally, aunque sea sumar unos puntitos, sumar kilómetros, experiencia, que es lo que busca cuando uno arranca. Y sí, disfrutando, disfrutando, intentando aprovechar al máximo y con respecto a las anotaciones, sí, es un rol muy, muy importante que cumplimos, más en estos caminos son nuevos, estamos todos en el mismo nivel, estamos todos con la ley pareja, así que intentando aprender igual, de a poquito. Siempre hay errores, pero bueno, se van puliendo y de a poquito va saliendo mejor. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de los navegantes y obviamente también tenemos que escuchar la palabra de los pilotos. Bueno, la verdad, muy contentos de poder volver al rally, pasó mucho tiempo, así que bueno, contentos por eso primero, por el deporte, que es algo que nos apasione. Y bueno, en nuestro caso muy bien, empezamos muy bien ayer, hoy fuimos más regulares, pero bueno, estábamos muy contentos, sobre todo por el evento, porque salió todo bien, creo. El rally fue extremadamente difícil, pero bueno, hacía PITUR y bueno, y es lo que nos gusta hacer y la verdad que la comisión está a la altura de las circunstancias y nos brinda este evento para que lo disfrutemos nosotros. La verdad que fueron dos días bastante moviditos, muy divertidos, muy lindos, así que bueno, la verdad que contentos de volver al ruedo y tratar de dar lo mejor, pero un par de problemas nos retrasaron, así que bastante bien. La verdad que los caminos muy divertidos, muy entretenidos, así que lo disfrutamos desde el momento uno, tanto con la hoja de ruta hasta que nos subimos al auto y bueno, contentos de volver a estar en el rally de vuelta. Fue muy lindo el rally, muy, muy duro, se golpeaba muchos autos, mucho barro, tenía de todo. La verdad que estuvo muy bueno los caminos elegidos por PITUR y bueno, contentos. Me sentí muy bien, creo que estamos metiéndonos en el podio, así que lo que vinimos a buscar es puntos para ir viendo cómo sumamos en el campeonato y bueno, llegar hasta la última fecha con chance, esa es la idea. Bueno, la verdad que muy bueno, caminos muy difíciles, con un piso difícil. Bueno, la categoría, como siempre, la categoría D, la verdad que no te podés equivocar porque un error ya te tira muy atrás. Pero bueno, la verdad que hicimos la cosa bien y bueno, se nos dio por suerte la victoria. Ahora hay que esperar para ir a la técnica y bueno, de ahí cerrar, si Dios quiere, la victoria. La lluvia de noche, hoy a la mañana, la primera pasada muy difícil, donde bueno, se llevó varios autos y bueno, había que ir por el camino, tratar de no equivocarse y tratar de cerrar todos los prime, prime por prime, lo mejor que se pueda para poder llegar al final. Empezamos bien el año, así que hay que seguir por este camino para tratar de buscar el campeonato. La verdad que muy contento, muy bien, pudimos terminar, que bueno, no veníamos pudiendo terminar en las tandas de pruebas, así que bueno, contento de haber podido terminar. Un poco amargado de por ahí perder en uno de los tramos, en uno de los charcos de agua, se nos paró el auto y nos hizo perder un poco, pero bueno, a pesar de eso, no tuvimos mayor idea afuera, mayores roturas, así que bueno, contento. Y bueno, con muchas ganas de seguir mejorando y tratar de hacer toda la fecha, andar lo mejor posible. Así que bueno, a poquito le vamos agarrando la mano. Creo que este fin de semana, al hacer todos los tramos, nos sirvió mucho de experiencia. Y bueno, obviamente con mi viejo me acorta muchísimo los caminos a la hora de andar rápido. Me da mucha seguridad y me hace venir concentrado en el camino y fuerte, así que bueno, eternamente agradecido. Estoy cumpliendo un sueño de correr con mi viejo, así que bueno, muy contento y bueno, ojalá que podamos seguir andando bien. Bueno, vinimos al rally oficial y la verdad que es muy diferente a las pruebas libres. Es tremendamente difícil, los caminos estaban muy, muy técnicos y muy rápidos. Y bueno, cometí muchos, muchos errores del primer día, del principio, entonces eso nos costó caro. Después tuvimos problemitas, se embrea que nos quedamos sin intercomunicador, en un PC, todo se fue en quilombando. Se mojó y se apagó, tuvimos dos minutos en el río. Pero bueno, entiendo que debe ser así el rally, pero la verdad que no me imaginé que era tan sacrificado. La sensación espectacular, unos caminos espectaculares consiguió a Pitur y pudimos disfrutar de un bosque y unos caminos impresionantes. La verdad, en lo que es trabado y la mezcla de lo que es fue barro, rápido, salto, una espectacularidad. Me encantó el lugar. Fuimos de menos a más el fin de semana porque arrancamos lento, fuimos lento, después fuimos sumando. Y bueno, en lo último pudimos ir retomando y poniéndonos en ritmo y a tono y pudimos ganar el Power Stage, por suerte. Así que contento. Seguimos a ir a probar en el auto de carrera para hacer el reconocimiento y nos dimos cuenta que teníamos un amortiguador roto. Y bueno, tuve un amigo, Cristian Oroz, que me facilitó unos amortiguadores ahí para poder competir. Así que, bueno, agarramos y lo pusimos anoche y bueno, hoy salimos a hacer una carrera aparte de lo que sabíamos que teníamos siempre el tiempo que nos daban el máximo de sector, más un minuto. Así que bueno, hoy salimos a apretar bastante e hicimos unos buenos tiempos ganando tres del total de los Prime. Así que bueno, en este último, por ahí me mandé un par de macanas yo, pero sabemos que el auto es competitivo y estamos más que contentos. Estolwit, Montecito, Bosquecito, a mí me encanta. Y Trabadito es hermoso correr. Está bueno probar otro suelo, más allá de Río Grande y eso, ¿no? No era algo esperado correr, pero bueno, siempre encontramos amigos, gente que nos da una mano y bueno, estamos acá, largando. Terminamos todas las carreras y todos los tramos y bien, enterito. Bueno, ahí escuchábamos palabras de todos los pilotos y como estamos acostumbrados, obviamente, cuando termina una competencia, lo que se espera es la revisación técnica para que se oficialicen quienes fueron los ganadores de esta competencia. Para ir detallando quiénes son los ganadores de esta competencia, en la categoría A el ganador fue Francesco Preto, en la categoría C el ganador fue Samuel Hermosilla, en la C1 Mauro Arrieta, en la categoría D la más numerosa Nacho Pavlov, en la E Facundo Caletti y en la categoría F el ganador fue José Luis Rivas. Con esto le damos un cierre a lo que fue la primera fecha de Apitur en esta temporada 2021, donde pudo iniciar su campeonato y eso nos pone muy contentos a nosotros, como así también a todos los pilotos que pudieron ser parte de esta fecha. Efectivamente, y fuera de los resultados, vamos a compartir el último 3x3, donde el público también forma parte de esta previa o lo sucedido posteriormente al rally y después nos vamos a ir al corte, ¿sí? Compartimos el 3x3. Estamos esperando hace bastante tiempo y ya que hemos tenido un año complicado con el tema de la pandemia, así que bueno, es un logro atener esto y tenemos que cuidarlo y cuidarlo entre todos. Después de un año de estar encerrado sin hacer ninguna de estas aventuras, mucho, no hay palabras para decir lo que se puede llegar a extrañar todo esto. Uy, se esperó muchísimo, la verdad que estamos muy ansiosos, está corriendo mi marido, así que nada, vinimos con toda la familia. El mismo barbijo te lo dice Equipo Nani, que viene con la peña Continental Madera, después está Marchicio y después está, ¿cómo se llama? Estatina y Meta. ¿Piloto favorito? No, o sea, sí acompaño a Nico Jara, Marchand, los chicos Pablo andan muy rápido. Y nada, me gusta la competencia, o sea, todo lo que sería competir está muy bueno. Sí, obvio. Agustín de Ane. No, mientras tengamos lugares buenos para correr, todos son buenos. Esto de acá, esta parte de acá, dicho por correros, es más técnico, es mucho mejor y es bueno, que es lo que sirve para los pilotos. Me gustan los caminos acá de Tolguín y los de Ushuaia cuando se puede llegar a hacer y los de la Jota también están muy buenos. El que más disfruto ver, mirá, es la primera, la segunda vez que venimos acá y la verdad que es muy buen camino, muy buen camino que se armó a Pitur, así que felices por estar acá. Continuamos con un nuevo bloque y dejamos de lado lo que fue a Pitur para meternos directamente en la vuelta a la Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque mañana comienza el clasificatorio de la vuelta a la Tierra del Fuego. Y hablando de esto y de la poca información que por ahí podemos tener relacionada a la vuelta a la Tierra del Fuego, por todo esto que está aumentando los casos del coronavirus, vamos a charlar con Daniel Facio, que está encargado de la seguridad en esta importante carrera, una carrera que ya tiene 37 ediciones. Esta va a ser la edición número 37. Así que bueno, lo vamos a saludar a Daniel y que nos cuente cómo se está trabajando para realizar esta carrera. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Un gusto estar y les agradezco muchísimo la invitación. La verdad que sí, celebrando una nueva edición. Sí, una edición, podríamos decir, complicada. Ya se suspendió el año pasado, se está haciendo todo para que este año se realice. Hasta ahora va todo, podríamos decir, en condiciones normales. Podemos anunciar, obviamente, que ya la alargada simbólica que se iba a hacer el viernes no se va a hacer por una cuestión de que, bueno, hay varias cosas que se han suspendido. Entonces, dentro de estas actividades que acumula mucha gente, también se suspendió la alargada simbólica. Sí, la verdad que en este contexto, en un contexto especial, no somos ajenos. El mundo entero está pasando esta pandemia en la cual todavía seguimos inmersos. Nada se ha resuelto respecto de ello. Y tenemos que tratar de ser lo más, en este sentido, práctico posible. Tratar de generar los medios de seguridad de la mejor, también, manera posible. De modo que no se generen los conglomerados que tanto intentamos evitar para que, de esta manera, podamos celebrar un evento más. Y de estos que, bueno, esta pandemia nos ha quitado y le ha quitado al mundo entero. Así que, bueno, no somos la excepción. Y en esto estamos trabajando para poder, de alguna manera, darle el marco que corresponde. Siempre sujeto también al buen comportamiento de los concurrentes. Que esto es extremadamente importante. Como secretario de Protección Civil, ¿quiénes son los que están acompañando, podríamos decir, o bajo tus órdenes, para trabajar estos días dentro de la carrera? Bueno, en realidad, sí, está todo el gobierno de la provincia aportando lo que es la policía de la provincia. Protección Civil, con Defensa Civil Provincial. También hay una concurrencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Transporte de la provincia. Y todos los estamentos, los municipios, a medida que vamos avanzando también. Concurrentes que nos pueden dar una mano, colaboradores. Entonces, esta circunstancia es algo que, bueno, todos sabemos, moviliza a muchísima gente. Y en eso tenemos que primar, ante todo, la responsabilidad. Hemos aprendido, durante un tiempo importante, como es todo este año, a convivir con las medidas de seguridad que tanto impone esto de intentar no propagar el virus. Así que, bueno, tapabocas, higiene, el distanciamiento es fundamental. Pero, bueno, sabemos que es pasional, sabemos que debe primar también la razón sobre la pasión. Así que, bueno, intentamos de alguna manera ir observando todos estos comportamientos y también darle el marco de seguridad en la medida de nuestras posibilidades de la mejor manera posible. Se implementó lo que es auto público. El auto público, la idea es que la gente directamente se quede dentro de su auto y en caso de bajarse, que se queden alrededor del auto, no que vayan al camino a ayudar a los pilotos. También sabemos que hay lugares donde los pilotos, si no es por la ayuda del público, no pueden pasar. Esta situación está dentro de lo que ustedes vienen analizando, obviamente. Tal cual, Gustavo. Digamos, dentro del marco de la normalidad, si se quiere, ya es un evento que está atravesado por una normalidad. Digamos, esto de los contagios y el virus nos impone una nueva forma de organizar todo esto. Entonces, claro, es una recomendación. En este sentido, tenemos, de alguna manera, la responsabilidad de transmitirles a los concurrentes que eviten los conglomerados. Esto nos va a dar la posibilidad de que, bueno, de alguna manera contribuyamos al no contagio. También debemos decirlo, los casos están aumentando, no solo en Tierra del Fuego, sino que en todo el país, países limítrofes han extendido y han aseverado sus controles. Nosotros no somos la excepción. Entonces, debemos comportarnos de tal manera que luego de terminar, dentro de 10 días, no tengamos un rebrote importante debido a que no respetamos el distanciamiento. ¿Cuáles son los lugares críticos que por ahí ustedes ya tienen marcados? Como, por ejemplo, nosotros sabemos que puede ser el parque de asistencia en Tolvín, como puede ser la trepada del Valdés. Hay lugares que ya son clásicos, que se va a tratar de mantener un orden con la gente. Definitivamente. Esto, bueno, todos los conocemos. Hace muchísimos años que se realiza esto. Pero, bueno, la idea es aseverar los controles en estos lugares, de modo que estos conglomerados no contribuyan al contagio. Y bueno, también darle el marco de seguridad que no solo tiene que ver con el COVID, sino también con los que transitan por la vía que es la única vía de comunicación que tiene la provincia, que es la ruta nacional número 3. Y en este contexto también darle la seguridad y el marco con los estamentos que allí confluyen. En este sentido está la Agencia Nacional de Seguridad Vial también, que va a participar a partir de reuniones que hemos llevado adelante con Daniel Rabaglia, quien está a cargo hoy del operativo. Así que en este sentido aportan móviles que nos, obviamente, siempre nos contribuyen a la hora de ejercer esta autoridad en cuanto a ordenar el tráfico que allí surge. A partir de también que confluye un fin de semana largo, como es Semana Santa. Y hay personas que nada tienen que ver con el evento. Que tienen también el derecho de salir y recorrer nuestra provincia. Dani, por ahí hay ediciones anteriores que uno por ahí ha estado presente en muchas y vos, obviamente, también. Cuando uno ve la presencia de policía, gendarmería, defensa civil, las cosas se ordenan un poco más en la ruta. Yo creo que eso es fundamental. Ver la presencia de la seguridad en ruta hace que todos vayan más ordenados, más tranquilos. Eso, obviamente, que va a estar presente. Vamos a estar. De quien les habla, para abajo vamos a estar todos porque debemos contribuir. Estos son los compromisos que hemos asumido. Es la orden de nuestro señor gobernador apoyar el evento dentro del marco posible. Sabemos que ha quedado al margen salud. Salud tiene una tarea extremadamente importante hoy, que es la contención de lo que provoca esta pandemia. Así que, bueno, en este caso, lo único que no se ha aportado de parte de la provincia son las cuestiones sanitarias. En este caso, definitivamente, cuestión que, bueno, estamos llevando adelante en estas reuniones, explicando de cómo va a ser allí la convivencia de todos estos estamentos, de modo que podamos contribuir de la mejor manera al espectáculo. Día sábado se larga la primera etapa, se hace la parada en Tolwin y se termina en Ushuaia. La primera etapa va a servir para analizar lo que fue y, en caso que la gente no haga caso a lo que se le está diciendo, ¿está la posibilidad que el día domingo no se corra? Definitivamente. Digamos, nosotros tenemos hoy la responsabilidad de velar por la salud de la población. En este sentido, los estamentos que allí confluyen, no solamente nosotros, hay profesionales de la salud, como es el COE, integrado en el COE, digo, y en este contexto seguramente van a ser las observaciones necesarias como para corregir cualquier inconducta que encontremos en estos conglomerados, o bien, si en tal caso determinan que el evento no se puede llevar adelante, se darán las comunicaciones correspondientes. Entiendo que vamos a apelar a la responsabilidad de cada uno de los participantes y los concurrentes, de modo que podamos disfrutar de un buen espectáculo y que el lunes estemos hablando de tiempos y de las vicisitudes propias de esta competencia y no de otra cosa. Bien, bueno, como escucharon, ¿no? Creo que es un tema muy importante lo que nos está comentando Daniel Facio, relacionado a que si nosotros hacemos las cosas bien el día sábado, la carrera se puede correr con normalidad del día domingo, pero si esto no resulta, está la posibilidad de que no se corra la segunda etapa. Así que, bueno, está a criterio nuestro comportarnos y hacer las cosas bien para que esto continúe. El día de mañana se va a hacer el clasificatorio. Todavía no se dijo dónde va a ser por una cuestión de que los pilotos no vayan a recorrer el camino, pero sí se está haciendo mucho hincapié en el auto público y que la gente ahí sí no se baje porque comparar en un costado y poder mirar, ya está, porque no se va a elegir un lugar donde las motos y los cuatres no puedan pasar. Tal cual, yo entiendo, tenemos que acompañar, es una comisión normalizadora, con todo lo que esto significa, inexperiencia o en algún caso también la falta de predisposición de algunos estamentos que, digamos, necesitamos hoy la predisposición, en este sentido, del público. La responsabilidad es fundamental y pensar que debemos cuidar. Estos eventos son tradicionales, son parte de nuestra idiosincrasia, parte de nuestra historia y de la única manera que lo podemos conservar y trascender el tiempo y a nosotros, porque estos eventos nos han trascendido, es cuidándolos. ¿Y de qué manera lo cuidamos? Bueno, primando la responsabilidad por sobre la pasión. Algo muy difícil, pero creo que podemos lograrlo y de esta manera, sí, trascender el tiempo y seguir hablando el próximo año de una nueva vuelta a la Tierra del Fuego. Muy bien, muy clarito, Dani, la verdad que queríamos tener tu palabra porque la gente también quiere escuchar, la gente quiere saber, quiere saber cómo se va, se tiene que manejar el fin de semana la vuelta a la Tierra del Fuego y creo que eso es la palabra autorizada, como también es la gente, obviamente, del Motoclub Río Grande, que son los que están organizando una carrera tan difícil en una situación tremendamente difícil porque esto viene aumentando los casos, estamos el día a día. Si esto hubiese sido la semana que viene, no sé si se hubiese hecho, pero bueno, creo que es el momento y hay que aprovecharlo y si todos nos portamos bien, esto se va a hacer. Sí, señor, es así, cuestión que te agradezco muchísimo, Gustavo, que podamos aclarar. Hay siempre, entre dichos comentarios, la realidad es que tenemos hoy la certeza de que tenemos la vuelta a la Tierra del Fuego, cuidémosla. Esto es lo que nos queda como partícipes y como convivientes de esta vuelta a la Tierra del Fuego, es cuidarla, protegerla y aseverar que todo lo que se vaya a hacer está acordado con estos muchachos. La verdad, felicito a la comisión, ha hecho un esfuerzo maravilloso, pero tenemos que sí encarrilarlos y ponerlos en el marco de seguridad que corresponde. Siempre hablamos en este contexto y vamos a apoyar. Esto es lo que tenemos que hacer dentro del marco que corresponde. Siempre lo digo, responsabilidad ante todo. Gracias, Dani. Bien, ahí teníamos la palabra de Daniel Facio que nos dio detalles sobre cómo se va a manejar la seguridad el fin de semana, pero primero y principal, la responsabilidad de cada uno de los que vamos a estar al costado del camino. Quédate ahí porque en el próximo bloque lo tenemos a Maxi Aguilar. Ya venimos. Ya estamos de regreso, aquí ingresando en el último bloque, en el último tramo de ADN Extremo. Luego de la charla con Daniel Facio, ahora es momento de recibir al último ganador de la vuelta a la Tierra del Fuego allá por el año 2019, cuando se disputaba la edición número 36 de este clásico Enduro de Tierra del Fuego. El que se consagraba definitivamente dentro de esta historia era Maximiliano Aguilar. Es por eso que lo saludamos. Le damos la bienvenida aquí al estudio de la Televisión Pública Fueina para hablar un poco de cómo está la previa. Maxi, un placer poder acompañarnos mutuamente y que podamos contarle un poco a la gente cómo va esta previa de lo que es esta nueva edición. ¿Cómo estamos? Bueno, buenas noches y gracias por la invitación a ADN. Bueno, ¿cómo está todo de cara a que se ponga en marcha ya mañana el clasificatorio? Es importante tener el 1, porque sos el último ganador, el último campeón de esta carrera. ¿Cómo estás vos en este momento para afrontar la carrera? Bueno, la moto está lista, ya está a 10 puntos, así que yo no sé, vamos a ver cómo largo, cómo estoy físicamente, porque no tengo mucha idea y vamos a ver qué sale. Pero vamos a dar lo mejor, como siempre. La inactividad también juega en contra, ¿no? Porque creo que lo más exigente fue ya hace un tiempo atrás, como recién decíamos, en el año 2019. Después, no sé si vos puntualmente fuiste parte de alguna carrera, campeonato provincial no hubo, y eso también pesa a la hora de defender un número tan importante como lo es el 1, en una carrera tan larga, tan exigente, tan variada. Sí, fue una carrera muy exigente, pero yo creo que estuvimos un año parado y va... Creo que a todos nos afectó, así que vamos a ver cómo estamos todos, porque igual podemos ir a pelear, creo yo. Está bien. ¿Dónde pensás vos, Maxi, que se puede tener un poco de ventaja, a ver en cuanto al desarrollo tuyo, para poder potenciar un poco los números, los tiempos? Sabemos que desde Menéndez hasta Torwin es rápido, está bastante deteriorado el camino, y después viene lo técnico. ¿Cuál sería tu fuerte, Maxi, para poder defender ese 1? Bueno, a mí yo creo que voy a apretar más en la parte técnica, que es la que más me gusta, pero en la parte de Torwin a Ushuaia, pero vamos a ver cómo van todos los pilotos, porque yo creo que van a andar todos fuertes, porque es una carrera que no tiene ninguna parte de trabajo, y van a ir bastante bien todos. Te invito, Maxi, a que rememoremos con vos aquí en los estudios, con todos ustedes que están del otro lado, los televidentes de ADN Extremo y de la Televisión Pública Fuina, qué era lo que nos decías allá por el 2019, en la zona de José Menéndez, cuando pudimos hablar, cuando te consagrabas campeón, donde nadie sabía nada, porque no había transmisión de radio, y eso también quedará como un hecho anecdótico a lo que fue esa edición, y lo vamos a compartir con vos, ¿te parece? Dale. Nos vemos. Sí, la verdad que costó mucho llegar a las dos etapas, pero bueno, pudimos, ya que tantos problemas que teníamos en las vueltas anteriores, y nada. Sí, fue algo inesperado, que no pensé que se me iba a dar este año, ni pensé que me iba a faltar más, con grandes pilotos. Bueno, la primera etapa era salir con todo, porque todos iban a salir con todo, así que era apretar hasta ver cómo llegábamos. Y después lo otro, de Toluín a Ushuaia, que me gusta más, era apretar a ver si hacíamos la diferencia, que pudimos hacerla, pero después nos quedamos sin físico. Bien. O sea que para el próximo año, si vas a estar presente, falta más, ¿no? Entrenar un poco más. Sí, meterle gimnasio que no le metimos, y más hoja. Más hoja. Bueno, ahí estaban tus conceptos, hablando con Kalina Calisto, de un resumen de cómo se daba todo esto, y recuerdo que, más o menos, vos inclinaste la balanza, Maxi, en esa victoria, desde lo que fue Toluín hasta José Menéndez, porque habías tenido una lucha bastante encarnizada con Pablito Brizuela. Sí, de Ushuaia a Toluín tuve una pelea con Brizuela, que la verdad yo llevaba bastante tiempo y lo dejé que llevarlo a la vista nomás. Como sabía que me tenía que sacar mucho tiempo y era llevarlo a la vista. Y lamentablemente pinchó y, bueno, lo pude pasar antes de llegar a Toluín. Y se dio de que en el año también 2018 habían ustedes dirimido lo que era la primera posición dentro de la categoría Moto Open, porque en el 2019, cuando vos ganás, Maxi, vos debutás en la categoría experto y te quedás con el triunfo. Sí, y en la Open también tuve una mala suerte que en la parte de Ushuaia me entró agua al carburador y, bueno, tuve que desarmar y volver a seguir. Y ahí me pasaron varios pilotos y me sacaron bastante tiempo, pero si no hubiese pasado eso, yo creo que hubiese andado mucho mejor. ¿Cómo ves el listado de inscritos de la categoría Moto Experto donde vas a tener rivales como el que acabamos de nombrar u otros que también retornan a la actividad, como por ejemplo Fernando Lorenzoni, un campeón de la Vuelta a la Tierra del Fuego? ¿Cuáles serían los que más o menos estarían en la conversación de ir monitoreándolos o un Aarón Pintos, por nombrarte a alguien, no? Y yo creo que a todos hay que monitorear porque todos van a ir fuerte y todos estamos igual y creo que nadie está desmerecido para ganar esta carrera porque igual tenés que tener suerte. La cuota de suerte que es fundamental porque vos podés estar preparado físicamente, podés tener una buena moto, pero esa cuota también es parte. Sí, no, es muy necesario tener la suerte de tu lado porque si no, yo creo que no la ganás, ni siendo el mejor. Para vos, de tu punto de vista, el no entrar al Ramón, a esos sectores clásicos, a Aguas Blancas, e ir todo al costado del camino, ¿es mejor? ¿Cómo lo considerás? Y a mí no me gusta, pero porque vas muy rápido y va, está muy roto. A mí me gusta más el bosque, así que en las partes de trabajo me sentía mejor, pero bueno, hay que largar y tratar de defender el uno. Está bien. ¿Has tenido alguna charla con tu grupo de auxilios? Porque sabemos que detrás de cada piloto hay auxilios, hay gente que colabora, y esto de las restricciones, que hablábamos en el bloque anterior, Gustavo, junto a Daniel Facio, de el auto público, cómo lo has tratado esto en caso de que no te perjudique, sabiendo de que puede haber alguna sanción, ¿no? Y bueno, tratando de hablar con los auxilios, nomás que no se manden cagadas y... Nada, tratar de que me carguen nafta, nomás mis dos auxilios que voy a tener y que no se manden errores, ojalá. Está bien. Sí, Maxi, el clasificatorio, ¿pensás ir a buscar un buen tiempo? ¿Cosa de abrir ruta, de tenerla limpia, para que no se compliquen el desarrollo de la primera etapa? Sí, vamos a tratar de largar lo más adelante posible, ya que está muy seco y van a levantar mucho polvo y no ir comiendo el polvo. ¿Te hubiese gustado que llueva y que esté un poco más lenta la carrera y que esté más segura a su vez? Sí, a mí me hubiese gustado que esté inundado de agua. ¿Te sentís mejor? Me siento mejor y creo que muchos pilotos se van para atrás igual. ¿Cómo se llega a la largada, a lo que es ser parte de la vuelta? Porque también sabemos que en el camino hay que trabajar mucho y hay que invertir mucho por esta cuestión económica que está difícil. ¿Cómo lo manejaste vos? Bueno, la verdad que estuvo difícil porque ahora, dos meses antes, se me rompió la suspensión. Estaba renegando hasta que largaba, no largaba, hasta que una amiga me pasó la suspensión. Y bueno, ahí empezaron a ayudarme los chicos del taller Moroco, mi familia, todo. Así que aportaron y bueno, se fue dando hasta que estamos en la línea de largada. Está bien. En definitiva, Maxi, sabiendo que vas a llevar el uno, acá no se trata de ir a dar la vuelta. Sabemos la calidad de piloto que sos, el potencial que tenés y aquí no hay especulaciones. Acá vamos en busca de defender el uno y de ganar nuevamente la carrera. No, sí, vamos a tratar de hacer todo lo posible que esté en las manos y dar lo mejor. A ver si podemos de vuelta llevarnos. Está bien. Por último, alguien que quieras mencionar o agradecer. Dijiste que una amiga te prestó la suspensión, que no es poco, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es algo que no te pasa a nadie, creo, de su moto. Y me lo pasó como si nada, no me cobró nada. Así que un agradecimiento a Mika Lege, a mi familia, a mi novia y a los del taller Moroco. Te me ayudaron. Perfecto. Maxi, nosotros te agradecemos la presencia de la compañía. Sí, ya a horas de que se ponga en marcha la Vuelta a la Tierra del Fuego. Qué lindo es tener nuevamente el uno en el desarrollo de la competencia, cosa que no se venía dando ya desde hace un par de años. Los campeones, por uno u otro motivo, no habían tenido la posibilidad de estar presentes al otro año de la conquista. En este caso, sí lo va a hacer Maxi Aguilar. Así que nos veremos en el desarrollo de la carrera, en el camino y lo mejor para este fin de semana. Bueno, muchas gracias por la invitación y nos vamos a estar viendo mañana seguro en el clasificatorio. Perfecto. La palabra de Maxi Milano Aguilar sigue aquí con nosotros a través de lo que es ADN Extremo, en la televisión pública afoguina, acompañándonos, dándonos sus conceptos. Y el uno que vuelve a ser parte de la Vuelta a la Tierra del Fuego, no había tenido la defensa de esa corona, de ese título, desde hace un par de años. Cuando, bueno, ya allá por el año 2016 había ganado Gastón Leonardelli, después lo hizo Ariel Lenti, al otro año, bueno, después estuvo también el salteño Nicolás Cútulas, metido entre los mejores, y el uno nunca podía estar defendiendo la corona. En este caso, sí, en esta edición 37, la Vuelta al Centenario, sí lo vamos a tener. Gustavo, prácticamente llegando al cierre de lo que se viene para este fin de semana con toda la Vuelta a la Tierra del Fuego, lo que genera la adrenalina y lo que moviliza este evento motociclístico. Sí, principalmente recordarle a todos que tengamos la precaución y nos cuidemos. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de que se corra la primera etapa, lo vamos a decir de esta manera, Duby, por una cuestión de que si no nos ponemos las pilas y hacemos las cosas bien, la gente de seguridad puede llegar a decir que la segunda etapa no se corre, así que comportémonos el día sábado a hacer las cosas bien y vamos a tener una Vuelta a la Tierra del Fuego como todos esperamos. La perdimos el año pasado, bueno, este año la tenemos, cuidémosla. Claro, es el formato al que debemos adaptarnos, no es tan complicada la ecuación. Ya pasaron 36 ediciones y en esas 36 ediciones prácticamente la disfrutamos de manera intensa, el público que es vital a la hora de ayudar, de empujar, de resolver situaciones adversas para los pilotos, hizo todo. Es más, aquel piloto foráneo que viene destaca al público foino porque es único dentro de lo que son los enduros de la Argentina. En este caso, el público va a ser el responsable de que nosotros podamos disfrutar en esta pandemia lo que nos queda de esta Vuelta a la Tierra del Fuego. Nos vamos despidiendo, Gustavo. Sí, nos vamos despidiendo, pero esto no es todo porque mañana vamos a estar de 21 a 21.30 con un programa especial que vamos a analizar un poquito lo que pasó en el clasificatorio. Así que mañana nos volvemos a ver a las 21 horas y enganchate porque es el único lugar donde te vas a enterar todo lo sucedido en el clasificatorio. Por mi lado ya me despido hasta mañana y obviamente como todos los jueves que vamos a estar presentes. Bien, perfecto, Gustavo. Más allá de la invitación a la televisión pública Joguín, a la sintonía, también acompáñennos en redes sociales donde vamos a estar contándoles los horarios en los que vamos a ir avanzando y cubriendo todo lo que pase en esta edición de la Vuelta del Centenario. Nos reencontraremos el próximo jueves. Que salga todo bien, porque es necesario que salga bien por el bien de todos. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves y en estos días, mañana, básicamente, a la noche. Un abrazo, gracias por la sintonía. Adiós. Chao.